S-S-S-Side Record Él era Kenji Katsubi Nacido y criado en Japón Un guitarrista moderno con grupo de rock'n'roll Y cuando menos pensaba, él escuchó un acordeón Flaco Jiménez tocaba La polca iba a seguir Se decidió en el momento que iba a encargar acordeón Hizo la orden por correo y de Alemania llegó Buscaba nota por nota Para poderla prender Como Tony de la Rosa, Kenji quería tocar Y lo apodaron el gato Por su acordeón sin igual Un japonés entre polcas De conjunto regional Cuanto la gente admiraba Conjunto J de Japón Tocando con alegría Del fondo del corazón Por su acordeón Por el amor al conjunto Kenji dejó su país Ario trabajo en el paso Donde vivió muy feliz En San Antonio En San Antonio tocaba Él no pensaba en morir Pero el cáncer es maldito Esa es la pura verdad En el 16 de mayo Año de 2003 De Kenji De Kenji el gato Te voy a olvidar Te voy a olvidar Con cariño Me despido Te canta Linda Escobar Te voy a olvidar Te voy a olvidar